Que soy completamente distinto a lo que se ve. Bueno, porque uno tiene una faceta pública como con Tejal y entonces pues a lo mejor puede parecer más serio o más formal en algunos aspectos, pero es cierto que yo me considero una persona muy divertida. Yo digo que soy un introvertido con brotes de extroversión. Yo a veces me gusta estar tranquilo y tal, pero es cierto que me puede, no puedo, soy actor. Entonces eso marca mi día a día personal, intentar hacer feliz a la gente y reírme y pasarlo bien. Lo que pasa es que es cierto que la parte pública, pues eso no se ve. Intento pasarlo muy bien. En todo caso, esto es un trabajo, intento siempre pasármelo bien, lo que no siempre es posible. Ahora mi vida personal, evidentemente con mis amigos, pues supongo que es de los más divertidos. No soy de gastar bromas, eso sí, no me gusta gastar bromas, pero contar historias y anécdotas y darle la vuelta y hacer de una anécdota pequeña poder ser tres horas hablando, pues eso me encanta. Que era un tópico, que te cambia la vida, que era un tópico, pero es verdad. Yo cien por cien, te cambia la vida. Además, en mi caso, es un niño adoptado y en estos casos es de un día para otro. Aparte de evidentemente, bueno, un día para otro. Yo llevo diez años con el proceso, pero cuando llegas al final del proceso es todo como muy rápido. Cuando ya te hacen las entrevistas, la idoneidad, cuando pasas todo tu proceso, te llaman un día y te dicen mañana. Entonces de repente es como de un día para otro te cambia la vida, y te cambia la mentalidad y te cambia todo. Y yo pensaba que la gente exageraba y te decía, bueno, yo qué sé, lo típico. No, pero es verdad. En mi caso, además, yo vi a mi hijo, me enamoré en el minuto uno, me enamoré de mi hijo y ya piensas en, ya no piensas, no sé cómo decirte, en ti, sí, no piensas en tu vida y en tu futuro. Empiezas a pensar qué futuro le vas a dejar a tu hijo. Piensas que tiene, pues yo tengo 47 años, por lo cual tiene 47 años menos, ¿no? Y te lo imaginas a él con tu edad qué es lo que quieres que tenga, ¿no? Y de repente, de verdad que tus prioridades cambian. Yo antes estaba pendiente mucho de redes sociales, lo que dicen unos, otros, y contestar y tal, igual. Y de repente te das cuenta que te quitan tiempo, que te quitan vida y dices, pues no tengo Twitter, no tengo Facebook, tengo Instagram porque me gusta subir fotos y porque el entorno creo que es mucho más amable, pero sobre todo porque dices, no, mira, es que no tengo tiempo, ahora tengo que dedicarme a mi hijo, ¿no? Yo inicié este proceso hace 10 años y, a ver, mucha gente ha tardado tanto tiempo, ¿no? Porque, bueno, no pensemos que es que los niños, no sé, están en un sitio, en un orfanato y de repente vas y los coges, quiero decir, hay un proceso muy legalista, ¿no? Que hay que cumplir, además te lo explican con los cursos que hacen, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, tú entregas una documentación, la dejas ahí, ¿no? Y de repente un día, pues, te llaman porque te toca hacer todo el proceso, ¿no? Y esa parte es como de vértigo, porque es muy rápida. Es todo, de repente haces un curso, de repente te hacen unas entrevistas en tu casa, a ti, a tu pareja, juntos, separados, estudian tu entorno, te piden mil y un documentos, ¿no? Porque al final, evidentemente, el menor tiene que estar absolutamente protegido, ¿no? Y esa parte es como una vorágine, ¿no? Pero sí que es cierto que hasta que llegas ahí, pues, bueno, pues estás esperando como muchas parejas. Luego hay mucha tipología de adopción, ¿no? En mi caso era nacional, hay adopción internacional, que lleva otro proceso que desconozco, ¿no? Y, bueno, lo que pasa es que sí que es cierto que, pues, como te he dicho antes, ¿no? Que cuando llega ese momento, pues, ya, es que ya solo estás pensando en eso. Yo estaba, además, estaba finalizando el proceso febrero, marzo, abril del año pasado, ¿no? Imagínate, también, tú sigues trabajando, pero mientras estás trabajando sigues yendo a reuniones, sigues yendo a los cursos, sigues yendo a no sé qué. Y en julio, un día te llaman, oye, que hay una asignación, un viernes te llaman, que hay una asignación y vende el lunes. Claro, tú el fin de semana dices, porque no sabes nada más, no te dicen nada más, ¿no? Entonces no saben ni lo que vienen, ni esos niños y niñas, ni qué meses tienen, ni nada por el estilo. Nosotros, evidentemente, te lo comunican después, ¿no? Entonces, te pasas un fin de semana que te hace largo, que te hace eterno. O sea, yo no he pasado un fin de semana más largo en mi vida. O sea, yo recuerdo el sábado haber comido a la una, y Dani y yo nos mirábamos y dices, ya hemos comido, es que este fin de semana no tenemos nada que hacer. Justamente era un fin de semana que dices, no tengo nada que hacer, y dices, esto es eterno. Y fíjate que nada, que fue, evidentemente, muy rápido, ¿no? Pero, bueno, cuesta. Queríamos casarnos un 31 de diciembre, nos apetecía mucho esa fecha. A Dani, sobre todo, le apetecía mucho esa fecha. Evidentemente, en 2020 estábamos con una pandemia a tope, ni siquiera estaba la vacuna ni nada, y, bueno, decidimos que no era el mejor momento. Se supone que era el 31 de diciembre de este año, pero hubo mucha psicosis, porque parejas se casaron el 31 de diciembre, pero de repente eres una persona pública y te ponen en la diana. A mí me parece cruel, sobre todo, porque es una cuestión personal y porque hay otra persona más, ¿no? Y al final pagan justo por pecadores, porque de repente, quiero decir, yo he ido a bodas, he visto bodas y no pasaba nada, pero que la del concejal no se podía celebrar, ¿no? Y encima, con cifras que no eran reales, con exageraciones que no eran así, y al final paga una persona que no tiene nada que ver con la política y que lo único que quería era casarse, ¿no? Y, pero bueno, decidimos anularla porque tampoco queríamos tener... Llega un momento que incluso nos planteamos tener seguridad privada en la puerta, ¿no? Para que no entrara nadie, porque teníamos el miedo del boicot, ¿no? Yo creo que esta sociedad, durante esta pandemia, ya viene de hace tiempo, se ha radicalizado mucho en las opiniones, ¿no? Entonces, de repente, era como concejal, no se puede casar y hay que reventarlo, ¿no? Y, bueno, decidimos al final aplazarlo. Ya hemos puesto una fecha y ya hemos dicho que, aunque seamos nosotros dos solos, lo vamos a celebrar. Yo intento acabar al mediodía, intento acabar al mediodía, es cierto que hay algunos días, pues que, por cuestiones de reuniones, de plenos, de asambleas, de juntas de trafayera, pues no puede. Y luego intentamos llevarla a muchos sitios, lo llevamos a varios sitios. Lo que pasa es que lo único es que somos muy prudentes porque no queremos que salga en medios, no queremos que su foto salga publicada en medios, también por el proceso de adopción y por una decisión personal. Entonces, pues a veces nos cuesta llevarlo, pero intentamos compaginarlo, ¿eh? Cuando vamos de cenas con amigos, nos lo llevamos. Luego, evidentemente, sus abuelos encantados de quedarse con él cuando toca. Y yo intento, por todos los medios, pues llegar al mediodía y, bueno, pues estar la tarde con él.